2.204 visitas ha recibido la Baltasara desde su apertura al público. El área de cultura hace balance de los datos de recaudación de la Casa Museo, que tuvo su pico máximo en junio de 2023, inmediatamente después del fallecimiento del escritor. La Peña del Real Madrid publica el logotipo y el programa de actos de su 35 aniversario, que se desarrollará durante los próximos meses. La presentación fue el viernes en el Bar Sardina, donde surgió la idea de su fundación en 1989. Con el título Sintiéndote sobre mi hombro, la cofradía de la Santa Veracruz celebra este sábado una mesa redonda promovida por los portadores de trono. El alaurino empieza el año con victoria ante el colista, el verja, 4 a 1. Con este marcador se mantiene en la quinta posición de la clasificación en el cierre de la primera vuelta de la Liga. Y el club baloncesto a Laurín el Grande baja el penúltimo puesto de la tabla tras la derrota el sábado en casa contra la Laurín de la Torre. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es lunes 15 de enero. El próximo mes de marzo se cumplen dos años del comienzo de las visitas a la Baltasara. Desde entonces ha recibido a más de 2.200 visitantes. El área de cultura hace hoy balance de este periodo en la Casa Museo Antonio Gala. Terminado 2023, desde la Concejalía de Cultura se hace balance del número de visitas que los interesados han hecho a la Casa Museo Antonio Gala desde que abrieron sus puertas al público en marzo de 2022. Afortunadamente el pasado año se cerró con un aumento significativo de las visitas. También es cierto que fue su primer año completo de enero a diciembre de apertura. En cualquier caso ese aumento se cifra rondando el 40% de visitas, más este año 2023 con respecto al año 2022. En concreto, son 1.362 las personas que en estos últimos 12 meses han visitado la Baltasara, destacando el mes de junio, tras la muerte de Antonio Gala. Algo que como uno de los principales puntos turísticos y culturales de Alaurín es muy importante. No es un número que nos contente, ni mucho menos. Consideramos que la Baltasara tiene muchísimo mayor potencial de visitas. Tiene una lógica limitación por el tipo de espacio y por el tipo de casa museo que nos limita a unas 60 visitas diarias de manera ordenada y de manera guiada. Pero bien es cierto que consideramos que la Baltasara puede tener muchas más visitas y en eso estamos trabajando ya en el área de cultura. Son dos líneas fundamentales en las que ya se trabajan. La primera en elaborar un plan de incentivos de esas visitas, estableciendo contactos directos con un público o con públicos objetivos que pudieran estar interesados, como pueden ser clubes de lecturas de toda la provincia de Málaga. Ya en el año pasado recibimos la visita del club de lectura de Alaurín de la Torre en el último trimestre del año. O bien también ofertando a diferentes asociaciones y colectivos del ámbito cultural de toda la provincia la oportunidad de visitar la Baltasara. En esta misma línea se trabaja también en otro aspecto. Estamos trabajando en el segundo aspecto, en el cambio de las ordenanzas. Ya nos comprometimos a que la visita fuese gratuita para personas residentes en Alaurín el Grande y en esa línea consideramos que puede ser un atractivo para aquellos alaurinos que todavía no conocen la casa lo hagan de una manera gratuita. Dentro de este plan de incentivos de visita se entran los colectivos municipales y dentro de las ordenanzas se trabaja ya en una nueva con doble vertiente respecto al uso de las instalaciones. La primera en facilitar y permitir otros usos como puedan ser el uso para la celebración de bodas civiles. Estamos trabajando en el cambio de la ordenanza municipal de bodas civiles y se va a incluir en este caso la Baltasara. Y también trabajando en el propio reglamento u ordenanza de uso de los propios espacios de la Baltasara. Ya lo hacemos como institución y como ayuntamiento. Y se pretende que este uso que hace el consistorio Alaurino de la Casa Museo sea extensible a otras entidades que quieran llevar a cabo iniciativas culturales. Con este trabajo creemos que el año que viene podemos presentar un mayor número de visitas lo que hará y redundará a buen seguro en la imagen y en la proyección exterior de nuestro municipio desde el punto de vista cultural que como ya hemos repetido y como ya he insistido como concejal de Cultura es una de las líneas básicas de trabajo de este equipo de gobierno municipal. Todo ello respetando siempre el espacio y haciendo un uso responsable del mismo. El pasado viernes la Peña del Real Madrid de Alaurín el Grande daba a conocer el logo de su 35 aniversario así como la programación de actos que ha preparado para conmemorar este cumpleaños. El restaurante Casa Sardina donde nació esta peña fue el lugar elegido para el acto en el que participaron socios, simpatizantes, peñas invitadas, el ayuntamiento así como su socio de honor, Pepe Salguero. El pasado viernes la Peña del Real Madrid celebró el primero de los actos que con motivo de su 35 aniversario ha organizado. El restaurante Casa Sardina fue el lugar elegido para celebrar este ya que fue el sitio donde nació esta peña, como recuerdan sus socios fundadores. Un día allí en la punta de la barra antigua que había pues nos juntamos el Francisco y acordamos, vamos a solicitar los estatutos del Real Madrid e intentamos hacer una peña y empezamos y ahí salió ya todo. Empezaron nosotros con los coches, vamos a hacer una peña del Madrid. 35 años de peña del Real Madrid en la localidad de los que se realiza un balance más que positivo. A día de hoy cuenta con 462 socios. Hombre, yo creo que somos una de las asociaciones más importantes, más influyentes en Alaunía Grande y creo que ya el volumen de socios que estamos cogiendo es un número importante porque nosotros nos movemos tanto en Andalucía como en el resto de España y de las peñas que conozco, tanto en instalaciones como en el número de socios, somos de las más grandes de España. En este acto se dio a conocer el logo que se ha diseñado con motivo de este cumpleaños. Es un padre abrazando a su hijo. La peña de Real Madrid, Alaunía Grande, nació en la esquina de la barra de este bar. Sus socios fundadores fueron los hermanos Sardinas y que menos que hacer un reconocimiento en el 35 aniversario de esta manera. Y además se presentaron los actos programados. Hasta el mes de julio los vecinos y vecinas podrán disfrutar de actuaciones, exposiciones, encuentro de socios y eventos deportivos. En esta cita además se hizo entrega de un recuerdo al restaurante y del carnet de socio fundador a Francisco González, uno de los precursores de esta peña. Un evento en el que se dieron cita a socios, simpatizantes, peñas invitadas, representantes municipales, así como su socio de honor, Pepe Salguero. Para mí es un placer auténtico estar con vosotros. Espero que en todos los actos que hagas este año con motivo de vuestro 35 aniversario, en varios de ellos podamos levantar varios trofeos de los que tenemos hoy aquí. Porque eso hará que sigamos siendo el mejor club del mundo. Si somos el mejor club del mundo es porque la afición también lo es. Felicidades, muchas gracias y espero compartir con vosotros muchos actos este año. A la peña que le voy a decir que habrán pasado sus años buenos, sus años malos, como todas las peñas. Y bueno, que esto es lo bonito y que cuando uno cae hay que levantarse y seguir hacia adelante para llegar a estar en estos éxitos y en estos bonitos momentos. Enhorabuena por este 35 aniversario y a la Madrid. Igualmente recibieron las felicitaciones por parte del Ayuntamiento. Felicitar a la peña madridista por ese 35 aniversario y también felicitar por todos los logros que está consiguiendo en los últimos años de la mano de su presidente, que es una persona, me consta, muy activa y como ha comentado el presidente de la Federación Andaluza de Peña Madridista es un auténtico líder que está cargando y arrastrando la peña madridista a sus mejores momentos en su historia. Así que agradecido por la invitación y muchas felicidades. Ha sido este el primero de los actos de celebración con motivo del aniversario de la peña donde hubo cena y actuación de Francis León. Una cita que van a poder ver en un programa especial que hemos preparado y que se emitirá el próximo jueves. Y ahora les recordamos la cita que tienen esta semana los vecinos de la localidad de la Barriada del Chorro. El 17 de enero se celebra el Día de San Antón y para ello desde el Ayuntamiento este miércoles se han organizado las fiestas en honor al patrón de los animales. A partir de las 4 y media de la tarde tendrá lugar la tradicional misa a la que le seguirá la bendición de los animales. A las 5 y media se procesionará el santo acompañado por la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz y a las 6 y media se degustará chocolate con churros. Igualmente para los más pequeños habrá actividades infantiles. No olviden, ya lo saben, el miércoles a partir de las 4 y media de la tarde en la ermita de San Antón. Y anotamos ahora otra cita en el calendario. La cofradía de la Santa Veracruz celebra este sábado en su casa hermandad su segunda mesa redonda titulada Sintiéndote sobre mi hombro. El tema principal serán los tronos y serán 5 capataces los que participen en esta charla dirigida especialmente a portadores. Este sábado 20 de enero la cofradía de la Santa Veracruz celebrará su segunda mesa redonda titulada Sintiéndote sobre mi hombro. En su casa hermandad los interesados se reunirán para hablar principalmente sobre tronos. La idea que tenemos es que los capataces de Málaga que son la mayoría portadores de la cofradía junto con nuestros hombres de trono veamos las similitudes y las diferencias que tenemos con la Semana Santa de Málaga. La Semana Santa de Laurín es una Semana Santa muy distinta a la de Málaga Capital pero a la vez con muchos lazos de unión con la de la capital. Serán personas con muchos conocimientos y experiencias las que participen. De moderador estaré yo como vocal de trono de la cofradía y contaremos con 5 de los mejores capataces de Málaga. Entre ellos Enrique Vega Medina uno de los capataces más antiguos que siguen en la actualidad en la Semana Santa de Málaga. También contaremos con Leopoldo todo conocido en el mundo cofrade como Poli y también con José Antonio Luque otro de los grandes capataces de Málaga. Joaquín Pérez y Juan Antonio García son los otros dos capataces de trono que participarán en esta reunión que persigue un claro objetivo. Seguir conociéndonos todos los portadores de la cofradía de Santa Vera Cruz que no solo nos quedemos en el día de la procesión ya sea en Semana Santa o en el día de la Cruz y que con eso consigamos hacer mucha más hermandad. Desde la cofradía se invita a todos los interesados e interesadas a disfrutar con ellos de esta charla. Va dirigida tanto a los hombres y mujeres de trono de la cofradía de Santa Vera Cruz pero se hace extensible a todos los vecinos del pueblo a todos los vecinos de la comarca y a cualquier persona que esté interesada en debatir y hablar un poco de las cosas que nos gustan que son los tronos, la Semana Santa y las cofradías. Ya lo saben, las puertas de la Casa Hermandad de la cofradía de la Santa Vera Cruz estarán abiertas este sábado a partir de las 6 de la tarde a todas las personas que quieran ser partícipes de esta segunda mesa redonda. Y en Deportes empezamos con el Alaurino que venció ayer al colista Elberja por 4 goles a 1. El primer partido del año que cierra la primera vuelta de la Liga mantiene al decano una semana más en la quinta posición de la tabla. El Alaurino cierra la primera vuelta de la temporada con una contundente victoria en casa frente al colista de la clasificación Elberja. Cuatro goles a uno que suponen un soplo de aire fresco para el decano que permanece por tercera jornada consecutiva en la quinta posición a tres puntos de su rival más directo hoy el Mijas-Las Lagunas y a seis del líder, el San Pedro. Está bien, pero obviamente necesitamos más. O sea, no lo digo yo, lo dice la tabla así que bueno, vamos a disfrutar la victoria de hoy pero ya con la cabeza puesta en el próximo partido. Y es que la resaca navideña les ha dado a los de Hugo Díez en set de goles que han satisfecho en este primer partido del año. Al final de la primera mitad el Alaurino ya había llenado el buche con tres goles. El primero en el minuto 27 por parte de Andrei. El segundo llegaba en el minuto 36 por parte de Zalea. Y tres minutos más tarde Berguillo anotaba el tercero. A la vuelta del descanso en el 52 llegaba el doblete de Zalea con otro gol, el último del lado azulillo. El partido lo sentenciaba el Berja con un tanto de consolación en el minuto 57. Hemos trabajado con más intensidad. Fíjate cómo he estado incluso con el 4-1 de cañitándome porque sé que te puedes dormir en cualquier momento. De hecho, hemos cometido solo un error en el partido y no ha costado un gol. Hay que estar muy concentrado durante los 90 minutos y yo creo que hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho el Alaurino. El club estudia en estos momentos la incorporación de un nuevo efectivo a la plantilla tras la reciente salida de Antelo. Los de arriba se están reforzando saben que siempre hace falta un plus más y obviamente esa es la situación que tenemos económica pero tenemos que dar un paso adelante y si tenemos que firmar a alguien que nos dé un salto de calidad que mejore lo que tenemos lo tenemos que hacer. Al final no vale solo con decir somos la Alaurino y el objetivo está arriba sino también seguir dando pasos para estar a la altura de los demás. Respiro para el equipo y para la afición de cara a la segunda vuelta de la liga en el grupo 2 de la división de honor andaluza. El Marto tiene una gran plantilla lo mismo que el San Pedro lo mismo que el Churriana que el Mija, las Lagunas y que el Porcuna y nosotros somos uno más de ellos. Al final estamos en buena línea creo que estamos trabajando muy bien y yo creo que es para estar contentos pero siempre hace falta un poco más porque te despistas dos partidos cuando te das cuenta tienes el objetivo a mano y luego no lo tienes y tiras por tierra toda una temporada. El primer partido de la segunda ronda que corresponde a la jornada 16 será este domingo 21 en el Fijones a la hora de siempre. Dérbico Marcal contra la Laurín de la Torre choque que se saldó sin goles en la ida el pasado mes de septiembre. Precisamente contra la Laurín de la Torre ha sido el partido disputado esta jornada por parte del club baloncesto Laurín el Grande en el Polideportivo Municipal. En este caso derrota para los locales con resultado de 54 a 58 como mejor jugador del partido José Carlos Álvarez con 27 puntos. Con este resultado los Laurinos bajan de la 8 a la penúltima posición de la tabla de las 12 posibles con 13 puntos. El próximo partido será este sábado en casa contra el Lobas un rincón de la victoria a las 6 de la tarde. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Mañana martes en los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada con posibilidad de algunas precipitaciones al final del día. Las temperaturas serán similares a las de hoy con una máxima de 21 grados. Al amanecer los termómetros marcarán 12 y al caer la noche 15. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo les invitamos a que sigan enviándonos fotos como las que van a ver a continuación paisajes de la localidad especialmente en los que se vea el cielo con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Estos han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en el informativo. 2.204 visitas ha recibido la Baltasara desde su apertura al público. El área de cultura hace balance de los datos de recaudación de la Casa Museo que tuvo su pico máximo en junio de 2023 inmediatamente después del fallecimiento del escritor. La Peña del Real Madrid publica el logotipo y el programa de actos de su 35 aniversario que se desarrollará durante los próximos meses. La presentación fue el viernes en el Bar Sardina donde surgió la idea de su fundación en 1989. Con el título Sintiéndote sobre mi hombro la cofradía de la Santa Veracruz celebra este sábado una mesa redonda promovida por los portadores de trono. El Alaurín empieza el año con victoria ante el colista el Berja 4-1. Con este marcador se mantiene en la quinta posición de la clasificación en el cierre de la primera vuelta de la liga. Y el club baloncesto Alaurín el Grande baja el penúltimo puesto de la tabla tras la derrota el sábado en casa contra la Alaurín de la Torre. Y eso es todo ampliamos estas y otras noticias en la web en las redes sociales y en la aplicación móvil. Mañana más a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Y ahora les dejamos con imágenes de esa presentación del 35 aniversario de la Peña del Real Madrid. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.